¡Nosotros lo vimos en el tarde! ¡Nosotros lo vimos en el tarde! River cayó 2 a 1 frente a Sarmiento de Junín. Luego tuvimos la posibilidad de hablar con Franco Petrolli y estas fueron sus palabras. Estamos con Franco Petrolli, arquero de la Reserva de River. Contanos cómo viste el partido. Bueno, jugamos bien, la verdad jugamos bien. A lo último, bueno, se nos escapó este partido que, bueno, lo tuvimos que perder en una pelota parada, como fue el primer gol también, hicimos creo que un gran partido, no sé si un gran partido, pero habíamos jugado bastante bien, creamos situaciones de goles y ramos, pero bueno, ahora hay que seguir trabajando para lo que viene. Fue un partido difícil, bastante trabado, ¿cómo vieron al rival? ¿Cómo viste también el partido de ayer en primera con Sarmiento? Sí, fue bastante similar, ellos se metían atrás, al principio empezaron a presionar, después se metieron atrás un poco y bueno, después era bastante difícil entrar y bueno, ellos se apostaban a jugar a la pelota parada y consiguieron hacernos dos goles y bueno, nosotros no pudimos marcar más. ¿Cómo fue después del partido estar con los compañeros en el vestuario que se habló? Salieron bastante enojados por el resultado, claramente. Sí, sí, obvio, más que nada la bronca es de haberlo perdido a lo último, una desconcentración ahí faltando nada al final del partido, pero bueno, nada, son cosas que quedan ahí adentro y después ahora hay que seguir trabajando para mejorar estos errores, pequeños errores que vamos cometiendo. ¿Cómo fue tu experiencia en la Sub-20? ¿Cómo lo viviste? No, la verdad muy lindo, primero estaba en el banco alentando a los compañeros y bueno, después que me toque jugar el último partido fue muy especial y muy contento de que pudimos lograr la clasificación mundial.